Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santacruz. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día, como siempre, en vez de estar contigo en este auditorio. ¿Y de qué nos vas a platicar esta mañana, Alex? Empezaremos platicándoles sobre los límites de tweets que hay en Twitter. Pues el mes de julio va iniciando y Twitter lo estrenó con algunas controversias. De entrada, los usuarios pues están encontrando con que ahora hay un tope en la cantidad de tweets que pueden ver diariamente. Elon Musk mencionó el límite, es una medida temporal para evitar el data scrapping, un término que se asocia a automatizar procesos de extracción de datos de un sitio web, aplicación, fuentes de imágenes, audio, entre otros. Y que en este caso, Elon menciona que hay niveles extremos de recolección de datos y manipulación del sistema dentro de Twitter, por lo que hay que disminuirlos o erradicarlos en este caso. Hay que recordar que hace unos meses Twitter empezó a cobrar por el uso de su API, que siempre fue gratuita. La API es una pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información. En este caso, como Twitter empezó a cobrar, y empezó a cobrar muy caro por el uso de su API, las empresas buscaron otras formas alternativas para obtener información, formas gratuitas. En este caso, el data scrapping fue una de ellas, con el que escanean millones de tweets. Imagínense, tweets que son públicos, y con esa información pública, estas empresas generan información en bases de datos a partir de esos tweets. Cosas como nombre, usuarios, fechas, dispositivos, ubicación, entre otros, es lo que el data scrapping logra. En este caso, pues se basa a partir de, digamos, escanear todo lo que hay en la red social, y de ahí ir formando estos bases de datos. Pues para poner el alto, en este caso, Twitter menciona que es temporal, pues al límite, lo que está haciendo es ponerle un límite a la cantidad de tweets que una cuenta puede ver. Esto, pues lamentablemente estaría afectando también a los usuarios, no necesariamente a estas cuentas que están de malhechores. En este caso, también afectaría a los usuarios. Pues el límite, a pesar de que tuvo varios cambios, pues sigue siendo bajo de alguna manera. Siempre fue todavía más bajo, pero el límite al final, después de algunos enojos, quedó en 500 tweets diarios para cuentas nuevas sin suscripción, luego 1,000 tweets diarios para cuentas viejas sin suscripción, y por supuesto que aquí Elon Musk busca siempre monetizar, entonces le da un beneficio a los que tienen suscripción, con 10,000 tweets diarios para cuentas que tienen suscripción a Twitter Blue, Juan Carlos. Esto es muy increíble porque pasamos de 500 a las cuentas nuevas, 1,000 a las cuentas que ya tienen desde siempre, pero sin suscripción, y luego de ahí nos vamos hasta 10,000 tweets diarios, los que sí tienen suscripción a Twitter Blue. Por supuesto que la controversia no se queda ahí, pues todo parece indicar que otro de los factores para tomar esta medida radical es que el primero de julio vencía un contrato con Google Cloud, proveedor de servidores. Twitter, se dice que Twitter no quiso seguir pagando y tuvo que disminuir dramáticamente su carga con servidores mientras resuelve el problema. Lo malo es que aunque sea temporal, el daño a la reputación de Twitter ya está hecho. Y por si fuera poco, en el afán de conseguir ingresos, ahora también se anuncia que en agosto se empezará a cobrar por el uso de TweetDeck. Y digo cobrar porque ahora para usarlo se requerirá tener una cuenta verificada con Twitter Blue. Nuevamente, haciendo hincapié a esta suscripción, que es de 145 pesos mensuales, si la pagas vía web, alrededor de 200 pesos si la pagas desde móvil. TweetDeck, nomás para recordar, es una herramienta favorita en las campañas políticas, porque te permite publicar en varias cuentas al mismo tiempo. Así que a ver si ahora sí que hacen su agosto en estas campañas políticas que vienen, Juan Carlos, con todo este costo. Exacto. Y le surge competencia a Twitter. Es correcto. Por supuesto que en este caso, pues las personas están enojadas y Mark Zuckerberg en Meta se está aprovechando, pues hoy lanza una nueva red social para compartir con Twitter. Se llama Tweets o Hilos en español, así es como se traduce. Tweets se encuentra de momento en dispositivos móviles. A simple vista es muy parecido a Twitter. Y la verdad es que en esta primera fase sí trae menos funciones, pero se ve amigable, se ve interesante, se ve como una buena propuesta. Se espera que más adelante, obviamente, vaya evolucionando y se le vayan agregando nuevas funciones. Por ejemplo, no puedes enviar mensajes directos, tienes menos estadísticas. Por ahí detecté algunos errores que ahorita todavía tienen, pero pues esto es una primera fase, por supuesto que se está colgando de lo que está ocurriendo con Twitter. Pero lo más interesante de todo, Juan Carlos, es que por fin va a haber una plataforma, o al menos a eso aspira, que sea competencia, digna competencia de Twitter. Anteriormente habíamos hablado de Mastodon y de Blue Sky, pero en este caso no se ve que estén creciendo esas plataformas. En este caso lo interesante de Tweets es que se conecta directamente a Instagram. Para tu iniciar sesión en Tweets, tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. Y eso te permite conectarte a los usuarios que tú sigues en Instagram y poderlo seguir directamente también, en este caso en Tweets. Pues sin duda eso es lo que va a ser un gran diferenciador, porque lo que carece Mastodon y Blue Sky son usuarios. En tan solo 15 horas, digo, hoy se lanzaba, pero sí hubo como una especie de lanzamiento ayer anticipado. En tan solo 15 horas de haberse lanzado, ya hay 30 millones de usuarios en la plataforma Tweets. Todavía falta que se lance en Europa. En Europa todavía no se ha abierto Tweets por unos temas de privacidad. Pero en lo poco que ya se ha lanzado en este día, en estas horas, ya van 30 millones de usuarios. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia, Juan Carlos. Hay que ver si realmente el algoritmo y las funciones y el tipo de personas, porque obviamente también las personas que se están sumando a Tweets es mucho por el tema de que es algo nuevo. Hay que ver si no es una tendencia que en unos meses se disminuye, porque son personas de Instagram, que Instagram, pues de alguna manera es muy diferente a Twitter o a Tweets en este caso. Seguramente le vamos a estar dando seguimiento aquí, Juan Carlos. ¿Ya abriste tu cuenta? Ya abrí mi cuenta, por supuesto, y se ve, pues está bonita, está amigable. No sé si tuviste ya la oportunidad de abrirla, a ver qué opinas. No, fíjate que no, no, este, ayer Karen me decía, nuestra productora en este momento y jefa de noticias de Uniradio, que nos decía, me decía que si ya la abrí, no, ¿a qué horas? ¿A qué hora con trabajo? Me alcanza la vida para abrir el Twitter, imagínate. Ahora abriendo otra red social. No, sí, claro. Y luego ahora, a ver cómo les llamamos, porque a los tweets, en Twitter les decimos tweets. Ahora imagínate a los tweets, cómo les vamos a llamar tweets, o si les vamos a llamar tweets, o de qué manera, porque pues ya todo, va a empezar un poquito a competir. Pero no es la primera vez que surge competencia para Twitter, ya ha habido otros intentos que no han funcionado. Por supuesto, pero lo que no había funcionado, sobre todo, es que no se suman tantos usuarios. En este caso, pues ya hay 30 millones de usuarios en 15 horas. Claro que se van a, en un mes, seguramente van a disminuir. De esos 30 millones de usuarios, seguramente vamos a suponer, pero digamos que va a quedar en 10 millones de usuarios que realmente quedan activos. Pero esos 10 millones activos, aún así van a seguir siendo mucho más de los que normalmente tuvieron la competencia. Porque obviamente aquí, tweets se está colgando de toda la experiencia que tiene Meta, que tiene Mark Zuckerberg con sus redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram. Y se está colgando esta plataforma de la cantidad de dinero que tienen guardado, de los propios usuarios, que siempre decimos que si es gratis es porque nosotros somos el producto. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Sí. Hay que darle la oportunidad y a ver si al fin sí es. Sería una lástima que Twitter ya se muriera. Por allá hay una teoría conspirativa loca que dice que Elon Musk está haciendo que se hunda el barco para comprar, para que, digamos, tener que vender Twitter y comprar la deuda, pero ahora más barata. Es algo muy extraño, pero también por allá anda esa teoría. Mientras no se vaya la amargura de Twitter a la otra red social, todo está bien. Híjole. Entonces, esperemos que no suceda eso. Muy bien. ¿Cómo te seguimos en redes? Con mucho gusto me pueden encontrar vía Twitter mientras siga existiendo. Ahora me pueden encontrar en Twitter. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok como alexandienbajo91. Y, por supuesto, en mi página web alexandacruz.com. Ahí vamos a estar siempre al pendiente. Muchas gracias. A la orden, Juan Carlos. Reporte 100